¿Qué es el conflicto de la biología? Relacionado a cómo se esté viviendo el conflicto. Biológicamente la raíz sirve para oler. Entonces, el niño a algo le huele mal. Entonces tienes que buscar por ahí. ¿Qué huele mal para mi niño? A lo mejor sospecha que no va a sacar buenas calificaciones. Sospecha que tú no le quieres comprar algo, aunque sí puedes. Sospecha que su papá... No sé. El niño sospecha algo. Lo que sí trata de ver, y estoy seguro que ahora me lo pongas aquí, porque estoy casi seguro, ahora me gustaría comprobarlo, que en tus comentarios aquí en vivo, ver si en el embarazo sospechaste algo. Y te voy a poner ejemplos. sospecho que estoy embarazada, que lo hayas vivido con estrés, o que te hayan dicho que a lo mejor tu hijo se adelantaba, o sospechabas que se podía adelantar, pero debiste de haber vivido sospecha en el embarazo. Porque los ocho años del niño equivalen a los ocho meses de embarazo. Entonces, vas a encontrar por ahí. y te daro un poco como lo que sí me lo lo hicieron. Y te daro un poco como lo que sí me ha llevado. Y te daro un poco como lo que sí me ha quedado. Gracias.